Hola, mi nombre es Heidi Corpus, soy actriz de Escámaras Felices. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente pila y creativa del concurso Jockey 2012. Incentivarnos para que sigan trabajando, para que sigan camellando en esto, produciendo cosas nuevas, porque nosotras los necesitamos a ustedes en esta industria del cine, de la televisión. Bienvenidos. Un beso.